¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por acercarse acá. Contentísimo de poder celebrar los 82 años. Una jornada magnífica para nosotros porque... A ver, es toda una historia. Riachuelo tiene mucha historia propia. Más allá de Vicente Blasco Ibáñez, que vino a principios de siglo. Acá celebró la batalla naval más importante de Sudamérica, que es la batalla de Riachuelo, en la Guerra de la Triple Alianza. Pero más allá de eso, nosotros hace un tiempo atrás, empezamos con un objetivo de que Riachuelo sea un lugar, decimos una frase que es el mejor lugar del mundo para vivir, pero lo que queremos es compatibilizar, digamos, la tradición, hacer ver todo lo que tenemos desde ese punto de vista. Por otro lado, cuidar mucho la naturaleza, el verde, y también traer desarrollo, progreso. Y creo que de a poquito y con la ayuda de todos los ciudadanos, lo vamos logrando, y esa es la gran satisfacción que tenemos. Sí, la verdad que estamos muy contentos de celebrar los 82 años como municipio, de la creación de esta institución al servicio de la comunidad, y qué mejor hacerlo que inaugurando un centro cultural que ya lo han podido recorrer y que va a estar a disposición del pueblo, de la gente, para poder hacer allí todas las actividades que ya las veníamos realizando, pero en distintos espacios, y teníamos que solicitar los prestados. Hoy van a tener su espacio propio, como la Escuela de Danza Municipal, con el ballet Puente Pexoa, la Escuela de Música Municipal, donde se enseña guitarra, andoneón, acordeón, teclado. También vamos a insertar lo que es la Escuela de Teatro, Escuela de Artes. También vamos a tener una zona de primera infancia, que va a estar destinada a los más pequeños. Tenemos también el área de expansión, como se denomina, donde están los juegos para los niños, y también 600 metros de un sendero iluminado, con bancos, con todos los elementos para poder hacer ejercicio, y también disfrutar del verde que tiene ese lugar, y que la verdad yo creo que va a ser un lugar obligado de paso para los turistas, las visitas, y también un lugar de uso permanente de la gente de Riachuelo. Y bueno, esta fue una obra, digamos, que se ejecutó, la provincia buscó y visitó, y bueno, se hicieron cargo, comenzó la obra. Nosotros fuimos siguiendo muy en detalle lo que fue el proceso de esta obra. Por ahí todo lo que se va a ver, digamos que van a tomar ustedes las imágenes, es la estación original, es la estructura original de la estación del ferrocarril Uquiza. No así los baños, bueno, porque los baños en ese momento eran letrinas, entonces fue la única parte que el AVE nos permitió modificar y bueno, convertir hoy en unos sanitarios que se utilizan actualmente. Iluminación LED, tenemos un salón que va a ser de usos múltiples, para dar talleres de teatro, de danza, para dar funciones de danza, de teatro, cine, actividades culturales, digamos, de todas las que podemos imaginar. Va a haber un museo que se está construyendo, ya hemos recibido muchas donaciones para esta construcción, también va a haber una oficina, por el momento va a estar también funcionando una sede de primeros años, así que va a ser un espacio para toda la familia. Hicimos la recuperación del patrimonio histórico de esta estación y creo yo que va a quedar para la posteridad y la gente va a poder disfrutar hoy ya como un centro cultural. Así que anímense y vengan a visitarnos. ¡Gracias!